Marte está en cáncer y cuando Marte está en cáncer he dicho que se siente como el tanque de guerra de Hitler de la Segunda Guerra Mundial, cáncer lo pasamos a páncer. Pero también es el momento de encontrar un mecanismo de defensa y de enfrentar, bueno, más que enfrentar, no me gusta mucho la palabra enfrentar porque si uno dice voy a enfrentar a alguien, pues el otro también me enfrenta. No, es mejor voy a trabajar en esta persona, voy a trabajar lo que esta persona me está produciendo porque Marte recuerden que es el dios de la guerra, la impaciencia, la acelera, la agresividad y si está en su tanque de guerra, pues este es el dedito de Marte. O sea que yo les aconsejo que cuiden el estrés, que no se dejen sacar la piedra y también en temas profesionales está muy favorecido todo lo que tenga que ver con las personas que trabajan en hoteles o en hogares geriátricos o bienes raíces o hasta si son niñeras.